En el programa de hoy vamos a ver un proyecto en Decton Kairos. Cómo integrar una secadora en tu cocina y que no se note. Utilizar gola blanco y gola negro en el mismo proyecto y os contaré un poco más sobre estas puertas correderas. Quédate porque empezamos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y quizá ahora mismo estás intentando diseñar tu cocina pero no das con la tecla y te gustaría que alguien te echara una mano. Pues quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos ayudarte. Te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información. Hoy tenemos un proyecto chulísimo cargado de detalles y de conceptos que vas a poder aplicar inmediatamente a tu cocina. Bueno, quiero explicarte primero cómo son las medidas de este proyecto para que te hagas una idea si puede entrar o no en tu casa. 5,20 metros en esta dirección y 2,93 metros desde la pared hasta las puertas correderas. Hablaremos de los pasos, cómo negociar los pasos para que la cocina sea cómoda. Te explicaré, como decía a la entrada del vídeo, cómo integrar una lavadora y una secadora que no es de integrar. Veremos el interior también en color madera. Iluminaciones, todos los rincones que hemos aprovechado y un montón de conceptos que estoy seguro que te van a encantar. Así que si quieres, acompáñame durante todo este vídeo. Quería comentar explicándoos cómo funcionan estas puertas correderas. Son cuatro puertas de 107 centímetros cada puerta. Dos partes fijas y dos partes que abren cada una hacia un lado. Lo importante cuando elijas una puerta corredera, para mí, sin duda es que no tenga guía en la parte de abajo, que se sujete solamente arriba. Y por supuesto, que cuando abras y empujes la puerta, cierre automáticamente cuando llegue atrás. Así evitarás que tambaleen y den golpes. Súper importante. Luego, el color en el que hagas toda la palillería y los tiradores, elige el que mejor combine dentro del proyecto de tu cocina. Quería empezar, después de explicaros la puerta, cómo es este cubo, cómo es esta forma, esta barra, cómo hemos diseñado esta pieza. Y es que, quiero que te fijes conmigo, parece que de repente ha llegado aquí un trozo, un pedazo de Decton Kairos y lo hemos posado aquí en el medio, pero es solo la sensación, porque ahora te voy a enseñar por el otro lado las instalaciones que tiene. Como siempre digo en los vídeos, hay que dejar 90 centímetros de paso. En esta ocasión, nos hemos ido un poco para intentar apretar el proyecto. Estamos en unos 76 centímetros en esta parte y 85-86 en esta otra parte. Suficiente para poder transitar, pero si puedes dejar 90, siempre mejor. ¿Qué dimensiones tienen las dos piezas? Un metro cuarenta para la isla y un metro cuarenta para la barra. Nosotros nos gusta sujetarlo entre más trozo, mejor. En este caso, son 20 centímetros lo que estamos sujetando la barra sobre la isla. Un espacio suficiente para tener cuatro taburetes. Que por cierto, si quieres calcular la altura de tu taburete, te dejo una etiqueta en otro vídeo de cocina donde explico cómo calcular estas alturas. Más adelante te diré qué altura también tienen estos taburetes. Los hemos combinado en color negro y la parte de arriba, como puedes ver, hace juego con nuestro roble Kairos. Así, esta familia tiene esta zona para poder comer y desayunar a diario. Pero, y ahora viene una de las partes que me está encantando, solo pensar, que te voy a explicar esto y estoy emocionado, ¿no? Cómo se integra una secadora que no es de integrar. Antes, te quiero explicar. Hemos colocado una doble gaveta con cajón interior. Y como puedes ver, tiene un fondo un poco más grande de lo habitual. Y es que es nuestro fondo 65. Contamos con tres fondos, 62, 65 con puertas, 67 y 73 centímetros. Y se nota, ¿eh? Cuando abres los cajones, toda la profundidad que tiene. Parte superior con cajón interior y parte inferior con esa altura que tenemos y nuestro separador para tenerla bien organizada. Y ahora, viene un momento clave dentro de este vídeo y dentro del proyecto de esta cocina. ¿Qué hacemos con las secadoras que no son de integración? ¿Cuál es nuestro plan? Ahora, nosotros diseñamos un mueble de ancho 70 centímetros. ¿Por qué? Porque la máquina mide 60, entonces tiene que tener un hueco donde entre. Cuenta siempre con lo que ganan las bisagras y también con lo que ganan las paredes que construyen este mueble. Este dato, de verdad, que es muy importante. Y algo más importante está aquí abajo. Es el zócalo, la parte de abajo. Tienes que contar que va a ir remetida unos centímetros en el interior. Fíjate todo el trozo que entra dentro. Por eso tiene que medir también de fondo al menos 70 centímetros. Para que la secadora quede retirada hacia atrás. Nosotros a mayores le hemos colocado esta bisagra que tiene una apertura mayor que en una bisagra convencional. Para que sea fácil acceder a ella. La dejas funcionando. Cierras y ahora ya sabes cómo puedes integrar una secadora que no es de integración dentro de tu cocina. Quiero explicaros cómo es la zona de los muebles bajos dentro del proyecto de esta cocina. Comenzamos con un pequeño mueble porque esta columna de construcción nos obligaba a retranquearnos. Hemos hecho un pequeño mueble con el fondo llegando hasta atrás. 20 centímetros justo para meter pequeños productos. Y ahora sí vienen los muebles grandes como nos gustan a nosotros. Un mueble bajo fregadero en 70 centímetros de ancho. Lo cual te deja un espacio enorme para poder tener aquí todos estos pequeños productos de limpieza. Por cierto, dejo el roll up aquí que te lo quiero explicar. En la zona inferior tenemos un cajón con cuatro cubos de basura. En este caso son dos piezas grandes y dos pequeñas. Y todavía nos está dejando un espacio perfecto para todos los productos de limpieza de un mayor tamaño. ¿Qué es el roll up? Es un escurreplatos moderno que cuando lo necesitas lo sacas, lo colocas así a mitad del fregadero o sobre la encimera. Cuando tienes que aclarar algún vaso o algún plato lo dejas aquí. Seca, retiras, guardas, enrollas y tan fácil como lo hemos sacado lo dejamos en su interior. Lavavajillas en color blanco integrado con el resto del proyecto. Este blanco mate, seda que tiene un tacto que da gusto y que además es anti huellas. Dos grandes gavetas de 90 centímetros contiene este proyecto de cocina. Y quiero explicarte un punto importante. Estamos acostumbrados a ver todas las divisiones en madera. Tanto madera olivo clara como madera nogal oscuro. Pero habitualmente en el canal vemos el fondo de los cuberteros en negro en color grafeno. Quiero que sepas que también se puede combinar en el mismo color de las divisiones. Esto sí me gusta a mí. Poder decorar las cocinas por dentro como por fuera. La zona intermedia, un espacio perfecto para grandes envases. Nuestros clientes tienen aquí también las sartenes. Puedes meter grandes boles porque por su altura tienes capacidad suficiente. Y no me digas que alguna vez en tu vida cuando has ido a colocar las ollas y algunas de las sartenes no ha sido un problema las tapas. Teniendo un separador de tapas donde puedes dividir el cajón y seleccionar qué espacio quieres que ocupe cada uno, este problema lo tienes solucionado. Con dos grandes gavetas de 90 podrás dividir mucho mejor todos los accesorios y toda la cubertería de tu cocina justo aquí en estas dos grandes gavetas. Quería contaros cómo hemos cerrado esta cocina techo y también daros algunos detalles de la iluminación. Piensa que esta primera forma ya la traía el edificio. Imaginamos que por ella circulan conductos que hacen falta en la construcción. Por lo tanto, donde llegamos con nuestros muebles hicimos ese pequeño cierre en pladur, lo pintamos en color blanco y así conseguimos que quedara integrado con todo el proyecto. La iluminación, una tira LED cruza justo este pasillo donde nos hace falta la luz. Luego te explicaré cómo es la iluminación también en los muebles altos, pero esta barra nos ilumina todo este pasillo. Dos lámparas colgantes que para que calcules la altura, yo también tengo ahí como mis tips, siempre digo más o menos por encima de la mirada. Y dos pequeños focos con una luz muy muy cerrada, que si estás desde lejos pareces que no están iluminados, pero cuando te acercas notas que dan la luz justo donde la necesitas. Y ahora que te he explicado el techo, vamos a ver toda la zona de las torres. El primer módulo que encontramos, que tenemos dentro, la famosa caldera. Y es que es normal que en tu cocina tengas una caldera o un termo. Y hay que integrarla y respetar unas ciertas medidas para poder hacer el mantenimiento cómodamente. Por cierto, el interior de esta zona que vamos a ver es en color negro. El interior de los muebles bajos es en color gris. Y el de arriba te lo enseño después. Pues justo debajo de la caldera, si teníamos secadora, ¿qué nos hace falta? La lavadora. Una lavadora de integrar con apertura por arriba en color gola negro. Y ahora que estoy aquí, también te quiero explicar el tema de las golas. Gola blanco para un lado de la cocina y gola negro en la otra parte. Los colores bien aplicados no tienen por qué continuar en todo el proyecto. A cada zona le podemos dar un ambiente diferente. Gira la cocina y encontramos otra columna de construcción justo aquí. ¿Qué hicimos? Este pequeño despensero con dos puertas independientes en color negro y adaptándonos al fondo de la columna. Con esto conseguimos también integrarla dentro de todo el embolamiento y que no se note. Giramos para la otra pared y descubrimos la torre de horno y microondas. Altura 70 centímetros. Y ahora te enseño lo que tengo aquí dentro. Antes quiero darte un detalle de este modelo de Siemens, que ya lo he contado en más vídeos, pero siempre que me lo encuentro me gusta decírtelo. Estos microondas de cristal hay algunos modelos que tienen el botón de apertura justo en el cristal. Por lo tanto, cada vez que vamos a abrir, colocamos el dedo y dejamos la huella. Este modelo de Siemens tiene la apertura justo una pieza de metal. Y para cerrar, también cruza una banda completa para que apoyes el dedo. No te preocupes, porque la cocina finalmente siempre hay que mantenerla limpia y no pasa nada por colocar una valleta. Pero para los que sois más meticulosos con la limpieza, este modelo de Siemens estoy seguro de que os puede ayudar. Y como te decía, en la parte de abajo, con todo este gola negro vertical, hemos dejado un espacio de 70 centímetros de altura hasta el suelo. Lo que nos da un espacio perfecto para colocar dos gavetas interiores. Qué cómodo, ¿verdad? Tener todos tus pequeños envases bien organizados. Sacar el cajón y que puedas acceder muy fácilmente a ellos. Y al lado de dos máquinas en color negro y en cristal negro, tenemos este super con video alay. 70 centímetros de ancho, 2,02 de alto, con una capacidad enorme. Y recuerda, este tipo de frigoríficos tiene que sacar la puerta, tiene que salir la puerta por delante del resto del amueblamiento. Porque es justo aquí donde tiene el tirador. Y de todos modos, cuando acabamos, esta parte que encontramos también, encontramos una columna en construcción que nos dejaba un pequeño hueco aquí el pobre solo. ¿Para qué lo aprovechamos? Para instalar un escobero. Y siempre que tengas la oportunidad en obra nueva o reforma y sepas que vas a instalar un escobero, mi consejo. Deja una toma de corriente en el interior. Nosotros cuando instalamos el mueble, utilizamos el mismo mecanismo y lo colocamos en la tapa. Con esto solucionarás el problema de poder tener un pequeño robot de limpieza siempre conectado. Ya sabéis lo que nos gusta la simetría en el estudio. Por eso, cuando diseñamos este proyecto, elegimos un mueble de 120 en el centro y dos piezas a cada lado de un metro. Ahora te las enseño por dentro. Pero quiero darte dos detalles acerca de esta encimera. Para el proyecto, ¿qué elegimos? Un Decton Kairos. ¿Por qué? Dos razones. La primera, por su abundancia en el color blanco. Combinada perfectamente con nuestro blanco seda mate. Y la segunda, porque la beta es muy sutil. Y además, viene en un color gris casi negro que hace juego perfectamente con la beta que tiene nuestro roblex sincro. Y también nuestros interiores electrodomésticos en color negro. Siempre, habitualmente te digo que si puedes instalar un grifo extraíble, que lo hagas. Pero para los fregaderos de 70 centímetros, te diría que es obligatorio. Porque si no, no vas a poder llegar a todas las esquinas. Y no vas a poder limpiar con comodidad todos los rincones de este fregadero. Además, te sirve para poder cargar recipientes fuera del entorno del fregadero. Y claro, para no andar todo el día pendiente con el bote del jabón arriba y abajo, instálate un dosificador de jabón. Se recargan por la parte de arriba y con todo lo que dura, lo recargas una vez y casi te olvidas en muchas semanas. Y así lo tienes a mano. Parte superior de estos muebles, blanco, sabor o seda por fuera. Y el interior en roble sincro, combinado una vez más con el mesado y combinado también con la zona de torres. De verdad que disfruto tanto pudiendo decorar las cocinas por dentro como por fuera, que me encantan este tipo de proyectos que al abrir la puerta descubrimos nuevos colores. Siempre con nuestro tirador interior para no manchar la puerta. Primer módulo en un metro. Segundo módulo, 120, espacio suficiente para poder integrar una campana de 90 centímetros y dejar al lado este pequeño mueble de 30. Diferentes alturas te ayudarán a tener mejor ordenado todos los pequeños envases que utilizas a la hora de cocinar. Qué cómodo el plegable que no golpeas en él. Puedes abrir, seleccionar qué bote quieres utilizar en ese momento y lo puedes cerrar con su freno con pausa. Y ahora te quiero dar un pequeño dato acerca de los estantes. En todo este tiempo he visto muchas cocinas pasar por delante de mí y me he fijado mucho en este punto. ¿Cómo vienen los estantes fijados al mueble? Es decir, ¿qué hacen que se sujete y no se caigan? Habitualmente es difícil encontrar un estante que esté sujeto en cuatro puntos, tanto alante como atrás. Es más difícil todavía que esta sujección no salga hacia afuera. ¿Cómo funcionan los nuestros? Tiras hacia atrás, se desenclava, lo haces en los cuatro puntos, sacas un pequeño pistón que hay aquí de metal, lo colocas en la parte interior y vuelves a hacer clac. De esta manera tenemos la balda sujeta en cuatro puntos, no sobresale ningún plástico ni ninguna forma hacia arriba y nos queda completamente oculto. Como el proyecto viene en roble sincro, todos los pequeños detalles del interior del mueble también los hemos elegido en color negro. Igual que el Gola, que no se ve cuando la puerta está cerrada, pero cuando abres y descubres este interior en madera ves que todo combina. ¿Qué altura tienen estos taburetes? 74 centímetros. Vigila muy mucho la altura siempre del taburete con la barra para garantizar que te vas a sentar cómodamente. ¿Y qué no puede faltar en una isla o en una península? Bueno, yo creo que es imprescindible tener siempre unas tomas de corriente. Mira este sistema, el EvoLine, con cristal blanco que también se puede elegir en cristal negro. Pulsas y se descubren dos tomas de corriente y un enganche de USB. Con la ultra conexión que tenemos hoy en el mundo digital, estoy seguro que te va a venir súper bien tener ahí una toma de USB. Antes, explicándote los muebles altos, no te dije que los tenemos la iluminación, los tenemos iluminados en la parte delantera, nuestra luz LED que baña justo todo el arco de la encimera y se encienden y se apagan con nuestro interruptor táctil. Hoy hemos visto cómo combinar dos colores, por fuera y por dentro. Aplicarle la madera al color negro en el interior es un acierto. Dejar los muebles blancos también en color madera en el interior es un acierto. Estamos acostumbrados a ver el fondo de los cajones en grafeno. Hoy lo hemos visto combinado también con las divisiones en olivo y cómo integrar una secadora que no es de integración. No te olvides de hacer siempre, de dejar siempre un grifo extraíble si tu fregadero es de alta capacidad. Y para dejar la cocina bien iluminada utiliza diferentes puntos. Por cierto, si quieres ver fotos de este proyecto y de muchos más en alta calidad, te recomiendo dos sitios a visitar. El primero, nuestra cuenta de Instagram, arroba Cocinas CJR. Y el segundo, nuestra página web, www.cocinascjr.com. Oye, a mí me ha encantado presentarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Vamos a ver... Eh, perdón. Ok, estoy... Uy, cómo cerré. Como las peluquerías cuando te pones así para que te echan un tinte y... ¿Quién los del 80? ¿Quién no? En alguna época se tiñó el pelo de rubio tipo Emine. El aire a la barriga, ¿eh? Que desde ahí sale un torro de voz, qué bueno. Perdón, perdón. La barra para poder estar cómodos.